Así que bueno, ahora saltaremos a la última parte Hablar mal Hablar mal, sí Sí, 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 eso también pero bueno, hablar un poquito de cómic, por supuesto, porque han terminado han terminado un par de arcos que tienen que ver con Batman para que se seteen otros nuevos se vienen autores nuevos al mundo Batman a sus dos libros principales el Batman un Batman por fin bueno, uno, el otro no sé el otro el otro, sí yo lo miro de reojo digo, estoy abierto a que me sorprenda pero no le tengo fe después veremos lo mismo decir de Mena Sí, no, no no le tenía fe ahí se viene no tenerle fe este y bueno y también entre otras cosas la vuelta ya que hablamos tanto de Bart Thomas o mejor dicho la continuación porque ya había tenido su vuelta con King y había vuelto a aparecer ahora en William claro, había vuelto a aparecer con con King en Infinite Frontier y en Justice Incarnate este había tenido un destino similar al de aparentemente similar al de al de Bruce en Final Crisis en Final Crisis así que bueno Jeff Jones anda reciclando a lo bestia porque publicó una secuela de Flashpoint pero que en realidad es canon del Doomsday Clock y este libro digamos nace el Genesis en que Josh Williamson utilizó digo no que Josh Williamson utilizó prácticamente lo mismo que hizo Darkseid con Bruce ¿no? en un libro escrito por Jones así que estábamos hablando para el que este y que se soporta de King en The Bottom tal cual exactamente por eso que es básicamente la precuela de Doomsday Clock ¿no? este y bueno para el que no no sabe de qué estamos hablando que imagino que si está escuchando esto sabe qué es bueno en su momento Doomsday Clock como continuación directa del especial Rebirth o sea cuando Flashpoint hace que se rebote el universo ¿no? DC que por primera vez en su historia Batman por ejemplo se cancele y vuelva con un número uno nuevo cosa que ya sucedió dos veces ahora y bueno se rebotea no solamente Batman sino varios libros que ya habían sufrido obviamente el reboot este y bueno se nacen los nuevos 52 después los nuevos 52 cambian a DCU bla 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 y bueno después para acomodar todo este lío que teoría había generado gracias a Flashpoint ¿no? la historia de Flash donde viajaba en el tiempo para salvar a su madre y cuando bueno en realidad eso lo íbamos a saber después se encontraba en una tierra donde todo se había cagado mal donde bueno habían pasado cosas interesantes como que el Batman en realidad era Thomas Wayne y el Joker era Martha Wayne el que había muerto era Bruce que teníamos a un Superman como si fuera el Alien de Rose y bueno y otras cosas más yo creo que bueno yo creo que parecía más Alf en Proyecto Alf sí verdaderamente podría haber sido así sí más interesante sobre todo por la conexión a la deglución de felinos sí que 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 se emparenta con el blog y bueno y que había una guerra entre Atlantes y y Amazonas ¿no? en el digamos en el cual la guerra es como que el mundo era el campo de batalla así que era importante y nada más resaltamos esa parte Flashpoint no es Flashpoint y eso no existe así que la película de Flashpoint tendría que tener eso para de verdad considerarse un Flashpoint que de hecho iba a ser el nombre ya lo dijimos pero bueno en fin después de todo eso como quedaron algunas cosas en el aire después de Flashpoint se decidió arreglar todo eso con el especial Reverb número uno en el cual se iba a explicar que todos los cambios que ocurrieron en el universo tuvieron que ver con una idea tan intrépida como loca y hasta sacrílega de que todo este cambio lo había originado el Doctor Manhattan o sea que el universo DC nuevo se convertía en una secuela de Watchmen cambiaba algunas cuestiones en Watchmen lo cual creo que es lo peor que hace Dooms de Clock y bueno Dooms de Clock termina haciendo que los héroes de DC regulares se crucen con los personajes de Watchmen o algunos personajes de Watchmen y algunos personajes nuevos también ¿no? Sí es el Mime y Mario claro Mime y Mario que son una nueva versión de Punchy Jewel y ¿por qué no? una versión un poco más una versión más cariñosa de Joker y Harley Quinn porque en realidad Punchy Jewel son anteriores una copia no en realidad son anteriores a la existencia de la relación entre Joker y Harley Quinn porque Harley Quinn todavía no existía Harley Quinn es del 91 sí es cierto claro Harley Quinn todavía no existía y por ende la relación con el Joker no existía existía el Joker ya por supuesto pero Punch y Julie que eran parte del susto después de John Strander este que no no le decías a Gon no le decías a Gon sí no no tratamos que no además o sea ellos dos si bien tenían la temática en este caso de payasos de mimos más que de payasos en realidad ellos utilizan tecnología extraterrestre que encontraron para hacer sus sus diabluras ¿no? Punch utiliza una pistola un arma de rayos y Julie creo que utilizaba unos hilos que le permitían convertir en marionetas en títeres a la gente ¿no? y alguna otra cosa más bueno algo similar son esta versión de Punch y Julie que serían Mime y Marionet con Mime que tiene un arma invisible y con Marionet que no me acuerdo qué mierda tiene este no sé si las cuerdas no sí son las cuerdas pero bien vimos que Manhattan de hecho un número de que era Doctor Manhattan y y y Ozymandias ¿no? era el el cómic en este caso precuela Before the Watchmen se convirtió también en una precuela de Domsday Clock o mejor dicho en la precuela del especial Rebirth en el especial Rebirth se descubría que como en su momento Barry Allen no fue destruido por en la crisis en tierras infinitas sino que había estado perdido en la Speed Force bueno lo mismo le había pasado a Wally West después de Flashpoint y ahora Wally es el que volvía y venía a avisar que había una fuerza que era la que había hecho que cambien las cosas todo eso también se siguió en Death Metal y en el especial este Flash Forward pero en definitiva Domsday Clock se suponía que era el libro que no solamente iba a juntar a a los héroes clásicos del universo DC con Watchmen sino que iba a ser el que terminara de explicar por qué los cambios que quedaron en Flashpoint que en realidad lo ocasionó verdaderamente Doctor Manhattan y a dónde iba después el tema que sufrió tantos delays y se notó que George Jones cambió la historia que el lugar ese de cambiador de la historia justamente recaería en recaería en las manos de Scott Snyder y en Death Metal que si bien fue más caótica y hasta a veces innecesaria el final termina termina valiendo la pena y explicando muchas cosas que sirven de setup para lo que estamos viendo ahora al final el Dunday Clock pues digo también se modificó mucho por estos planes que se tenían de la 5G ¿no? también si mal no recuerdo o sea ya había ya estaba más avanzada un poquito más avanzada la mitad cuando comenzó a escucharse lo del 5G y que poco después terminó con el despido despido salida de de vídeo de DC y obviamente la cancelación de ese plan cancelación entre comillas porque pues al final del cuento prácticamente lo están haciendo al aventarnos personajes asquerosos primero Future State saben a lo que me refiero primero Future State y ahora bueno lo que se va a venir como de a poco los han ido introduciendo sus personajes pero bueno en definitiva Dunday Clock era uno de los libros más ambiciosos ¿no? que tenía DC en ese momento bueno a mucha gente le gusta pero por alguna razón no hablan de ese tema era era el PSG de DC en el momento una buena analogía este ganó pero no estaba armado para ser llamado a la grandeza y nada o sea ganó económicamente se quedó con el premio local pero no con el premio completo digamos gana la liga francesa que no es de las más cotizadas de Europa pero no gana la Champions que en realidad se prepara para eso por lo menos hasta ahora no y bueno de repente nos damos con que creyendo nosotros que Dunday Clock había quedado ya como una historia ahí aislada la cual uno leyendo los dos o tres primeros números de Dunday Clock cuando ya ves un cuarto un quinto un sexto te das cuenta que la historia en esos primeros números iba para un lado y terminó yendo para otro con algunos personajes que no sé si los vamos a volver a ver o que tenga sentido volver a verlos como hace Segundo Rocha y bueno el hecho de haber cambiado de alguna forma el destino de comedia y todas estas cosas termina arruinando lo que era verdaderamente Watchmen así que para no volverse tan loco les recomiendo que sigan viendo Dunday Clock como algo que no tiene nada que ver con Watchmen porque si no hasta el final es cada de Watchmen o mejor dicho al principio pero en fin no creíamos que se iba a continuar esto sobre todo porque Jones en teoría ya estaba fuera de DC pero bueno Jones todavía no se fue de DC hasta terminó apareciendo en alguna antología de Metal no puedo acordar ahora en qué número pero está y bueno de repente nos vemos con Flashpoint Beyond si The Button nos había demostrado que Thomas Wayne seguía vivo algo que él mismo no entendía porque supuestamente la realidad de la que él habita que es la de Flashpoint era una realidad que no tenía que existir y había sido obliterada pero bueno después vimos que en las páginas de Batman Thomas Wayne apareció en la Tierra 1 y decidió darle tough love a Bruce intentando romperlo psicológicamente y físicamente pero sobre todo psicológicamente para que abandonara el manto de Batman después en el camino bueno obviamente las cosas no iban a salir como como él quería aunque desgraciadamente en el medio de esto terminó muriendo Alfred algo que originalmente el propio King que escribió eso no lo había planeado así en realidad no iba a morir Alfred pero decidió que sí todavía no se entiende bien cuál es el beneficio de la muerte de Alfred porque si bien uno ve a un Batman más solitario que primero tuvo que recorrir a Lucius Fox en las páginas de Batman cuando lo tomó Tynion y obviamente el sufrimiento encima sí y que sí yo evitemos hablar de la familia Fox porque si no aquí nos llevamos toda la noche bueno de golpe tanto Flashpoint como Doomsday Clock y alguna otra cosita más terminan teniendo su propia secuela en forma de Flashpoint Beyond que acabamos de leer el número cero que está el gran Eduardo Rizzo ahí dibujando desgraciadamente solamente es ese issue va a haber otro artista otro otros artistas en los en los números restantes y en este caso Geoff Johns va a ser acompañado por un par de coescritores bien ahora vemos que el Thomas Wynne que había quedado vivo después que Darkset le tire sus sus rasgos en Justice Incarnate en Justice Incarnate en el cual bueno nosotros vemos Infinite Frontier en Infinite Frontier aparece claro o sea aparece liberado Thomas había estado en Arkham y de hecho Bain le había quebrado la columna nunca supimos si lo había matado hasta acá y bueno él fue sacado de de su lugar terminó conociendo a la Justice Incarnate se hizo cómplice de Superman con President Superman muy buena sí interesante después y ahí conocemos a Doctor Doctor Batman exacto sí muy bueno y bueno en definitiva los rayos en vez de matar a a a Thomas lo mandan o de vuelta a Flashpoint o a una realidad que está simulando ese Flashpoint porque él plantea eso también porque en esta realidad inclusive él se encuentra con un barri que no tiene poderes y lo primero que trata de hacer es hacer que barri replique mejor dicho obligar a barri a que replique el experimento y termina siendo una secuela de Flashpoint en donde por un lado él trata de Thomas trata de entender cómo es que sigue viva su realidad y qué puede hacer para que su maldita realidad ya no esté y por otro lado tenemos a un Batman que está ahí jodiendo claro porque al principio lo vemos a Batman trabajando con Marion y Tim Mime ¿no? sí y después los vemos ahí con los con los con el doctor con los secuelas de bueno los Time Hunters ¿er? sí no hablamos de Doctor Hunter pero no me acuerdo si era bueno de Corky no sé qué y sí o uno de los otros grupetes sí y bueno vemos que Bruce habla de que este el Doctor Hunter lo está lo está buscando y que hay cosas que él no debería y que hay cosas que no debería hacer Bruce pero que las va a hacer lo mismo al principio vemos que en una pizazra que está investigando Batman está ahí que hablan del 5G que dice que el padre que Thomas Wayne debería morir y y y y y y y y y borra 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 la muerte de su padre del del pizazón y se queda con el reloj de Jenny Slater sí lo cual es bastante interesante porque bueno ya primero lo vimos con el con el pin de Comedian y ahora va a tener el reloj de Jenny Slater la novia barfa persona que lo traicionó a a John Osterman ¿no? al Doctor Manhattan así que Manhattan había dejado una suerte de sucesor ¿no? había reencarnado o algo así en un niño asiático sí que se de nombre Clark de nombre Clark que a quien queda cuidado de 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 The Silk Spectre y Not Owl ¿no? sí eso es lo que no me acordaba bien con tu hija claro así que bueno todavía no entendemos bien a dónde va todo esto es muy caótico pero bueno el primer número fue interesante y agrégale más caos por la por el pin-up de del Batmobile de de Batfleck definitivamente esa fue una escena que me dejó totalmente desconcertado ver que Batman en un momento se sienta y está en el en el Batmobile de Batman v Superman más que el de la Liga de la Justicia este lo cual uno se pregunta si en Raider le está haciendo una mojada de oreja a Zack Snyder o simplemente quiere hacer una una un shout out a a lo que fue esa Liga ¿no? la verdad que no lo sé no sé si tendría más sentido la primera que la segunda pero en definitiva ya lo hizo y y bueno tenemos un cuento de dos Batman por un lado con con Doctor Hunter y su gente Batman está ahí planeando o haciendo una especie de trato de trego y por otro lado Thomas intenta solucionar esa realidad que no sabe si es que su que su propia realidad alterna que no debería existir fue revivida de alguna forma o si en realidad hay alguien que está jugando con él y le está simulando la existencia de de su realidad ¿no? ya lo vimos Clockwork Killer ya se empezó a hablar ¿no? de este asesino que sería este el antagonista principal el antagonista principal sí porque bueno en teoría vimos el número cero pero quedaron muchas cosas en el aire la verdad no me o sea no me satisfizo del todo la historia pero probablemente será por eso mismo que creo que era casi casi necesaria aumentarse una secuela de Flashpoint por más que por más que todavía no tengamos una claridad de de qué ha pasado exactamente con el personaje de Bad Thomas o sea porque la explicación es tal cual de por qué de repente de un momento u otro ese amor duro que le quería proporcionar a Bruce le nace y y como demasiado extremista sí no exagerado pero y digo parecería padre latinoamericano ay perdón este pero pero el punto es que creo que no eso eso es mentira porque los padres latinoamericanos nunca están presentes en la infancia de su vida bueno sí cierto no podría pasar pero pero bueno vamos a ver qué sucede o sea la verdad creo que si de alguna manera u otra también esto va a desencadenar en el evento este que va a terminar realizando Williamson vamos a ver o sea porque en teoría todo tendría que estar llegando hacia un mismo sitio por las fechas todo indica que va para allá sí pero bueno uno nunca se puede confiar con los editores de DC que parece que o no trabajan o no existen de internet sí y bueno por otro lado es un buen inicio es un buen inicio bueno bueno no voy a decir que sea perfecto pero es un inicio bueno es lo que sí dejan claro que hay demasiado que explicar y que el tiempo nos va a decir cuando termine esta serie si en realidad fue una secuela que sirvió para algo o si en realidad fue una idea para seguir choreando con Batomas y Flashpoint bueno por otro lado yendo a los a los libros principales de Batman que serían Batman Detective Comics por un lado tuvimos a Batman rejuntándose con la Batman Incorporated ¿no? enfrentando a una enfrentando al experimento fallido de la propia Batman Incorporated de Lex Luthor ¿no? para decirlo en pocas palabras una historia que pintaba muy buena pero al final fue bastante apresurado muy simple sí demasiado simplón más para un tipo como Josh Williamson pero bueno hay que perdonársela a Josh porque está laburando a lo bestia está con Robin está con Destro creo que hasta llega temprano y prende la máquina de café pero bueno no terminó de la mejor manera por desgracia su su estadía en Batman va a ser más corta todavía de lo que pensábamos de Josh pero bueno siempre le vamos a dejar las puertas abiertas por si quiere volver ¿no? sí sobre todo sabiendo que quien se queda es Darky exacto ahora llega Chips Darsky no un escritor y artista pero bueno sobre todo en el último tiempo laureado de escritor por su trabajo con Daredevil en Marvel ¿no? con el dibujante Marco Chechetta o Chechetta no sé cómo se pronuncia ganaron el premio Eisner hace poco el ante año pasado si mal no recuerdo por la serie Daredevil creo que terminó pero ahora viene una nueva entonces muchos decían bueno si puede hacer Daredevil puede hacer Batman cosa que yo discrepo totalmente porque digo si tienen algunas cosas parecidas pero no son el mismo personaje o sea que pueden hacer bien uno pero eso no quiere decir que te va a salir bien el otro porque te salga bien uno yo lo poco que he leído de Chips Darsky tomando a Batman no ha sido de mi agrado tengo que decirlo entonces estoy un poquito reacio a ver esto vuelve Jorge Jiménez ¿no? sí sí ya no sé si eso también sea bueno o malo pero la verdad todo lo que ha hecho es Darsky en DC que es la cosa esta de The Night ¿qué se llama esa historia? esta precuela innecesaria también de Batman entrenando alrededor del mundo es que uno no entiende si es canon si no es canon si es otra forma de contar una historia que ya no sé si queremos escuchar un poco en teoría ya la conocemos sí esa historia más la de Red Hood en Urban Legends Urban Legends puede haber sido más yo creo pero no fue bien empezó bien fueron demasiados números innecesarios y se fue pinchando a lo loco y la historia esa de Justice League Last Ride de lo más disfrutable la verdad vamos a ver que por el hecho de que ya presumió que va a haber una especie de un equipo parable de Doomsday pero en el mundo de Batman ya no me da tan buena espina pero pues vamos a vamos a ver qué pasa mejor que se supone que Doomsday o sea Doomsday a la hora de que va a ser el Doomsday de Batman quiere decir que sería alguien que vino y lo derrotó nada más sí que vino nada más para matarlo y esa derrota hizo que él después se levante y bueno no sé cambie cambie después de esa derrota pero si nos ponemos a pensar digo ya pasó se llamó Nightfall la primera vez se llamó Nightfall después pasó un poco con Joker un par de veces y hasta y hasta y hasta inclusive ni siquiera hay que irse a ver se puede ir un poquito más atrás y recordar Strange Apparitions donde justamente Hugo Strange al principio logra medio que quebrar a Bruce entonces digo que que puede traer a la mesa de nuevo traer un personaje que sería como el Darkseid el Doomsday perdón de 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 Batman cuando eso ya lo vimos y aparte incluyendo a Tim Drake como como su sidekick en ese arte sí vamos a ver vamos a ver o sea vamos a darle obviamente le vamos a dar el beneficio de la duda pero bueno personalmente no tengo grandes expectativas porque coincido con vos que hasta acá lo que lo que ha estado haciendo Starsky en DC lo mejor fue Last Ride y para mí Last Ride se pinchó también en los últimos dos números o sea los primeros números me gustaba como venía los últimos dos números para mí hicieron que baje y baje fuerte la historia por un par de decisiones y un par de cuestiones ahí que se toma un par de licencias entre comillas que se toma Starsky que la verdad me parecen boludas directamente no malas sino boludas pero digo sabemos que puede hacer algo bueno en teoría sí lo hará bueno quedará verlo antes de eso tendrá que terminar Shadow War que es el crossover que inició bien Josh Williamson otra vez que es el que está haciendo todo Josh Williamson como al mismo tiempo que está escribiendo que estaba escribiendo Batman y está escribiendo Robin la serie de Demi debutó con Deathstroke Inc también y bueno se nos muestra a Deathstroke como una especie de nuevo fue del crimen ¿no? con una especie de Legion of Doom a su lado que había sido creada con otras intenciones pero que Deathstroke se le terminó quedando él y bueno el hecho es que Shadow War nos muestra que Razagul habiéndose convertido en hippie decide que va que todo lo que él hizo para defender al mundo estuvo mal que no tenía que haberlo hecho porque bueno también generó daños colaterales y bueno decide entonces rendirse entregarse a las autoridades y cuando iba a contar el secreto lo que puede ser útil que va a ser útil obviamente para la vida humana como del Lazar Spitt muere asesinado supuestamente por Deathstroke claro claro que en realidad no es Deathstroke sino es alguien que está posando como Deathstroke lo cual me da un poquito de miedo que se refiera a los falsos Deathstroke que estaban en la nefasta liga de la justicia que escribió Bendis donde aparecieron donde aparecieron un grupo de falsos Deathstroke no sé nunca se explicó de dónde salían quizás hubo una mención de eso en Checkmate ¿no? Checkmate fue la segunda parte de Event Leviathan no estoy mal sí sí fue la segunda parte y la verdad no le di no le di atención y creo que de alguna manera o otra ahí habla de que Talia recuperó el control de Leviathan claro sí eso se se especifica después también en las páginas de Batman y algo de Robin definitivamente yo leí Event Leviathan y fue una de las peores cosas que hice así que Checkmate ni la seguí o sea es increíble como un tipo como Bendy te puede escribir cualquier persona no sé si cualquier personaje pero por lo menos en DC te toma cualquier personaje y te lo convierte en otra cosa escuchás los diálogos de Batman por ejemplo de la pluma de Bendy si parece que es otro personaje pero disfrazado de Batman o sea no tiene nada que ver con Batman nada que ver con Batman no tiene nada que ver con Superman y eso que estuvo escribiendo Superman con Wonder Woman no no son una serie de momentos tontos fuera de contexto de chistes fuera de lugar y de personajes que actúan de formas que actuarían si tuvieran 11 años que actuarían a los humanos si tuviesen 11 años pero y en drogas sí exactamente probablemente trapero pero este terminamos pegándole a Bendy no era la idea pero nunca está de más sí y recuerda también que se veía el diablo Tyson la serie y que se pudra Jace Fox no nos olvidemos de eso y el Tata Martino y Funes Mori sí todo pasó y Albert todo lo sabemos pero bueno digo si hay una conexión hasta ese grupo de falsos destros que aparecían en la Liga de la Justicia recordando que ahora han decidido a mi forma de verlo de una manera muy estúpida que Oliver Queen sea por una parte el benefactor de la Liga de la Justicia y por otra parte de Check Me o sea están los dos grupos al mismo tiempo y aparecen los falsos destros que esto y bueno la cosa es la siguiente Destro como nuevo líder criminal es inculpado de haber asesinado de Arrasagul porque no fue él no estaba ni siquiera ahí en Washington cuando lo matan a Arrasagul y bueno lo que claramente está sucediendo acá es que alguien se quiere vengar de Slade ¿no? sí inculpándolo o hay una tercera parte que quiere que se genere una guerra entre lo que ahora se llama la sangre del demonio que es una concatenación de distintos personajes que forman una nueva liga de las sombras o liga de los asesinos a la orden de Talia ¿no? y con la este con digamos con esta suerte de guerra que quieren armar ¿no? quizás haya una tercera parte que busca que tanto la gente de Destro como la que tiene Talia vayan vayan a la guerra para que bueno se distraigan para quedarse con el control claro quedarse con el control o algo que alguno de estos tiene y y lo mejor es que entre ellos traten de sacarse de encima para que este nuevo grupo quede con control seguramente o difícilmente no vaya por ese lado pero el tema es que bueno Destro no es el que asesinó a Ra's al Ghul y bueno eso por supuesto ha parapetado una investigación por parte de Batman y de cada uno por su lado pero es lo que está pasando para ese lado iba a ir yo creo que también el hecho de poner no voy a decir que en contra sino que en caminos distintos a Batman y a Damien también hace llamativa esta historia obviamente el final va a resultar entretenido de ver cómo es que terminan convergiendo en un solo camino pero me parece una forma también interesante de darle una evolución al mismo personaje de Damien sobre todo por la relación esta que ya se había establecido desde antes con con Rose con Rose Wilson creo que esa dupla de alguna forma me agrada y y creo yo que también la historia está de alguna manera tendría que ser una graduación más para Damien como como Robin porque de verdad si te has fijado que también las últimas portadas lo ponen más como niño que en años pasados a pesar de que en teoría ya tiene ¿qué? ¿13 años? ¿13, 14 años? no, además recordemos que habían cambiado el diseño ya lo dijimos un par de veces y hasta el color de piel para que se asemeje más a su herencia o ascendencia árabe pero con el paso del tiempo se olvidaron de eso y lo volvieron a colorear bien caucásico así que bueno también por eso como dije los editores bien gracias devuelan la plata manga de chorro porque evidentemente el laburo no lo están haciendo o hay alguien arriba que les dice miren para otro lado la verdad que no sé pero como decimos está bueno el tema este de esa evolución está bueno ver que tres libros que están buenos se crucen por parte del mismo autor sí definitivo sí hay una cosa que a mí me está cansando un poquito y esto lo digo porque soy fanático de Deathstroke para mí Deathstroke es el mejor después de Batman mejor personaje pero hace falta que constantemente estén tratando de emparentar a Batman con Deathstroke a Deathstroke con Batman cada vez le quieren imprimir más similitudes como que como si Deathstroke fuera una especie de anti Batman ¿no? Creo que es la misma fórmula y aunque sé que la comparación va a ser muy estúpida que quieren hacer con Harley Quinn de ponerla hasta en el serial sí pero en el caso digo de Deathstroke es esta cosa de querer emparentarlo con Batman ahora vemos que un personaje que había aparecido en los libros de Robin que era Rhys Pong un joven que tenía un traje como de Deathstroke que creo que a él le había entrado Rose Wilson a investigar bueno nos enteramos de que de que Rhys Pong en realidad es un clon de Demian con el ADN de Slade o sea básicamente es un hijo de Slade y Talia pero en realidad es un hijo de Slade Tania Talia y Bruce entre comillas porque en realidad sí es Modern Family a full como como el de Batman sí bueno bastardo en este caso pero digo a qué me refiero porque se supone que Raz decidió experimentar por sus propios medios sin avisar con uno con uno de los tantos clones que había de de Demian que al mejor estilo Evangelion han sido harvesteados para para servir de sí hasta ahí eso terminó metiendo fueron son las reyes del universo DC exactamente sí Demian es rey en definitiva este un día decidió probar poniéndole ADN de Deathstroke a uno de los de los embriones o no sé qué o de los de los que estaban ahí incubando y entonces salió una mezcla de Demian con Slade Wilson entonces este cuando se logró escapar porque lo usaban para sacarle los órganos nada más para reemplazárselos a Demian si los necesitaba se escapó y decidió después bueno meterse a a este torneo al torneo de la isla de Lázaro donde fue Demian y después él termina encontrando a Deathstroke y hoy por hoy se ve como Slade con sus constantes cambios de humor y de acción decide que Respond es su hijo y por lo tanto lo lleva a su lado de hecho el primer acto oficial como hijo reconocido de Slade es traicionar a Rose curioso y bueno él y su hijo ahora están en la mira de esta nueva liga de los asesinos liga de las sombras o la sangre del demonio creo que es el nombre y bueno vimos un poquito la aparición de este personaje nuevo que no me puedo acordar el nombre ahora como se llamaba la bueno no me sale ahora esta esta mujer que aparece como personaje nuevo no 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 recuerdo el nombre es como que la vimos un poquito bueno no sé si la vimos un poquito es el final la vimos un poquito al final y vemos como la safe house o que es donde estaba Destrop es atacada por ella y por una horda de ninjas ahí terminó ese número así que tenemos que ver si siguen Destrop y o en Robin pero bueno el evento suena interesante porque ya se Slade después de todo esto va a tener un rol de importancia en el universo DC este como una especie y sumado a la la relevancia que va a tener con la serie esta que viene de Dark Crisis claro por eso evidencia que va a tener un papel ahí preponderante liderando la carga de villanos contra lo que queda de la Justice League y en teoría va a haber un nuevo match entre Nightwing y Destrop ¿no? Destrop que está con el look de estos dibujos de San Pérez no impresionantes se ven genial se ven genial y lo vemos con el look de la Justice League de Zack Snyder así que nos hace pensar y mucho pero bueno por ahora digamos terminó el primer arco ese de Batman van a ser dos números nada más que va a ser Josh de Batman ahora porque la historia Shadow World va a tener creo que dos de Batman y si mal no recuerdo tres de Destrop Inc y tres de de Robin a eso o sea esto te da ocho issues y a eso hay que cargarle el alfa y no me acuerdo si se va a hacer una Omega o un Warzone o algo así este pero bueno va va a tener su su despedida después de esto porque Robin no sé pero cuando termine Shadow World Batman pasa a manos de Zdarsky este Destrop pasa a manos de Ed Brison y Dexter Zoy que van a hacer un Destrop Year One por eso insisto que lo siguen emparentando con Batman hasta un año uno le van a dar van a contar bueno en este caso tiene más sentido porque no se choque con el nuevo estatus de Slade ahí que se va a ver en Dark Crisis y bueno eso que ya termina después vendrá lo de Zdarsky bueno y por otro lado el otro arco del que queríamos hablar era de Arkham Tower o Shadow of the Bat que nunca entendí por qué se llama Shadow of the Bat carajo tenía que ver pero bueno evento de Detective Comics de 12 números pero que fue semanal algo que no se veía desde World's End tal vez o Future State bueno o Batman Eternal no sé pero hicieron Batman Eternal pero serían serían 12 números ¿no? fueron 12 números sí donde Mariko Tamaki decidió que era muy buena idea contar todo de forma no lineal nunca entendí o sea ni siquiera importa por qué lo hacen y bueno de una nueva instalación médica que va a reemplazar a Arkham que en este caso es la torre Arkham que también tuvo su ahí ribete con el tema este de Arkham Mordor Through World este pero bueno finalmente se sospechaba de que a ver entró en varios clichés primero este que sirve de fachada para el tráfico de drogas que bueno en definitiva quizá lo más interesante fue el hecho ese de que haya el personaje principal o el villano principal o antagonista en principal o por lo menos quien creíamos que era utilizó a a su amigo a Roger Hayden al Psycho Pirate para hacerle creer al mundo que la gente se curaba y en realidad estaba hipnotizada por Psycho quizá eso era lo más interesante que salió nada más pero bueno después tuvimos una historia que estuvo excelentemente dibujada al principio por Ivan Reis con Mickey y después este no pero bueno artísticamente fantástica en motivo de historia no la verdad que no me llamó una pérdida de tiempo cosas totalmente absurdas que pasaban en las páginas que por ahí no sé no tenían mucho sentido para lo que de verdad pasaba en la historia y yo creo que al final de cuentas o sea digo aparte de que Mariko Tamaki sí que digas que hace muy buen trabajo la verdad no yo creo que también le cambiaron mucho lo que lo que pretendía hacer porque se suponía que Batman se suponía que Batman no iba a estar presente durante la historia y se suponía que iba a haber un problema entre Nightwing y Batman cosa que pues nunca se presentó salvo en el en la en dos páginas y ya después nunca se volvió a comentar nada de eso y Batman es quien terminó quien terminó resolviendo el problema y aparte nos ticiaron con un con un Batman de Surenard claro bueno eso fue lo peor ¿por qué? porque en realidad las tapas de estos Jorge ¿no? siempre estos Jorge en realidad fueron rememorando algunos de los últimos eventos o nunca confíense en uno y sobre todo si no son mexicanas chicas tengan cuidado cuando les digan que vayan a ponerle Jorge al niño ¿no? ya quedaron advertidas ¿no? después no nos culpen a nuestro Jorge que nosotros estamos velando acá para que se porte bien pero bueno el Tata Martino por ahí lo saca y bueno no sé qué puede hacer cuando está en esos estados pero no no por eso fue desde ya terminación de una venta de humo porque el chiste que tenía Shadow of the Bat es que justamente el Shadow of the Bat se refería a la sombra del murciélago de que ¿quién iba a quedar a la sombra del murciélago? o todos eran ahora los protectores de Gotham o se iba a coronar en lo que nosotros llamamos un Battle for the Cow 2.0 cosa que no pasó así que por fortuna por fortuna por fortuna sí 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 por fortuna pero bueno algo así parece que va a pasar en las páginas de la Liga de la Justicia y no en las páginas del libro principal al menos y de Dark Crisis y uno se se pregunta si o sea ¿cuánto ¿cuánto al final terminaron cambiando? ¿y por qué lo cambiaron? habrán dicho no esta historia la verdad es de onda hay que poner a Batman ahí para que eso serían editores que laburen y en fin la historia dijo que como decías vos que acá lo importante era ver cómo se cómo los los familiares ¿no? y los discípulos de Batman se iban a mover en Gotham sin él pero bueno al final terminó volviendo terminó resolviendo el caso y bueno todo como siempre este y bueno todo lo que se puede decir de ese que encima se contó de forma no lineal lo cual era totalmente innecesario porque se quería hacer como confuso y quizás disfrazar inteligencia con confusión pero y aparte sómale el backup que no tenía sentido alguno salvo narrar digo entiendo el hecho de contar una historia a lo largo de diferentes años ¿entendí el final? sí entendí el final bastante poético bastante entendí el final pero en definitiva pero el transcurso la historia era sí era como que demasiado largo como para a dónde iba ¿no? una backup en este caso de un niño al cual Batman llega después de que el Joker le mató a los padres y bueno el niño después cuando llega a la policía él no solamente culpa al Joker sino a Batman por el asesinato de sus padres ¿no? y nos muestran como este niño queda huérfano y tiene que ir a un orfanato eventualmente cuando sale del orfanato este bueno empieza a conocer el paño de lo que es las calles el crimen y todo eso pero al mismo tiempo crece su bronca con Batman y lo vemos como él como gotamita crece en una ciudad donde le toca vivir por ejemplo lo que fue Nightfall y bueno y tantas otras cosas ¿no? y que como todo este tiempo ha criado ese ese odio por Batman o esa aversión por Batman eso era básicamente de lo que trata la la backup y bueno lo que pasa con Shows of the Bat es que no llegó a ningún lado ¿sí? también demasiados números no llegó a ningún lado y bueno aparente bueno se dejó establecido que el próximo arco es con Riddler quizás algo de eso sea esa imagen que nos pasaste que compartió Mikel Hanin ¿no? que no para las caras esta roja aún roja es el Demian Wayne parece quizás quiera decir que Hanin vuelve a Batman o por lo menos no sé si vuelve a Batman tendría entendido que no pero es como que eso da a entender y bueno y se nos dijo esto que después esta primera historia entre perdón se nos dijo que cuando terminó Shows of the Bat Arkham Tower o como le quieran llamar viene un arco con el Riddler de protagonista que sería no sé si escrito por Malik Otamaki pero después de eso esperemos que no llegará bueno uno que creo que todos queremos ver en un Bat Book de los principales que es Ranby con una historia de una historia de hace mucho tiempo que está inspirada en ¿no? así que bueno algunas cosas que hemos ido leyendo inclusive con el tema del arte se ve muy bien y todos creo que tenemos fe de que Ranby nos va a dar una buena historia y siempre creí yo que si tenía que elegir entre Batman o Tech para mí es Ranby porque bueno Tech en definitiva es un libro más extra ¿no? eso bueno eso básicamente lo que hemos estado bueno hemos visto otras cosas pero es como que lo que hemos visto más relevante ahora lo que es el mundo de Batman sería en ese tipo de esas digo porque si vamos a hablar si vamos a hablar de alguna otra pues la verdad no ha pasado nada en ninguna otra en ninguna otra publicación todas las cosas de Urban Legends no terminan de cuajar Nightwing tampoco termina de despegar ni siquiera con el crossover con John Kent todas las antologías estas todas las antologías estas Urban Legends y y no sé bueno no antologías pero Gotham como es Gotham Future State Gotham todo eso medio cada vez tiene un olor más a innecesario así que y todavía no leo Bad Girls que quiero dar el beneficio de la duda por los personajes que creo que sí pueden tener algo interesante la dinámica de ver una una Bárbara Gordon siendo Oracle siempre es positivo pero en este caso más interesante sabiendo que cuando quiere se pone el traje y va sí sí eso es eso es lo que le agrega lo que le agrega el interés a ese libro pero fuera de esos pues la verdad no ha habido gran cosa en el en los batitítulos bueno tal vez en algún momento hablemos de esta otra serie que creo que pocas veces hemos hablado pero sabemos que la utiliza utilizan mejor a los personajes que en comparación a todos los demás que es la de Bruce Wayne Family Adventure que habla también de la de la serie cancelada ¿no? Sí Live Action digo sí pero creo que sí nos quedamos con los títulos principales pues eso ha sido lo más relevante de las últimas semanas esperemos ver algo diferente en los siguientes de las siguientes semanas a ver qué es lo que el mundo nos depara bueno recordemos que llega la Justice League 75 que la hace obviamente George Williamson entre comillas muerte de la liga por lo cual nosotros nos preguntamos si todas estas historias de Batman que se han anunciado van a ser digamos seteadas en el pasado si son antes después durante en otra línea de tiempo si lo hizo un hechicero todo quedará a ver hasta la mitad de este semestre y finales de año para ver si en definitiva el próximo año sí hay un reboot completo porque ahora se supone que se viene un soft reboot ¿no? ¿qué digo? por cómo va todo tiene que haber un reboot por creo que ya son demasiados problemas en medio no y además de golpe por razón nos metieron en otra crisis más porque en definitiva metal termina siendo una crisis aunque no tenga el nombre aunque metal se presentaba como una anticrisis ¿no? de death metal termina siendo otra crisis más y ahora tenemos una crisis que ya tiene el nombre dark crisis ¿no? o sea rapidísimo nos metieron tres crisis ¿como Latinoamérica? exactamente no nos damos ni cuenta ya estamos por la décima octava más latinomérica que nunca ¿no? sobre todo por el nivel de escritura que estamos viendo en algunos libros de bat pero bueno hasta ahí no más diré bueno ¿algo más Jorge para agregar? que se pudra Titans que se pudra Jace Fox y y y Starsky te estamos mirando sí 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 sobre todo te estamos mirando no quieres sumarte al club eso es todo lo que te voy a decir probablemente la siguiente ocasión que estamos hablando habrá más humo de otras películas este rumor absurdo de si llegaran a quitar a Ezra Miller llevar a Grant Gustin llevarse a Berlanti como el verdadero orquestador de lo que sería eso sí sería una mala eso sí que sería una pésima noticia como dijo Chuck Dixon como dijo Chuck Dixon hace poco una de las palabras que más miedo le da Akiva Goldsman trabajando en algo nuevo cada vez que escucha él cada vez que lee que Akiva Goldsman está trabajando en algo dice que es una de las peores digamos una de las peores mezclas de letras que puede haber en el idioma estadounidense y aparte ya que estamos viendo a Geoff Jones haciendo reciclaje de Doomsday Clock y de ¿cómo se llama? de Flashpoint de Flashpoint con que no se encarrile y termina siendo Three Jokers 2 lo peor es que hay una secuela ahí que debería estar eventualmente ¿no? sí One Shot o qué era pero ok creo que las malas empiezas van a seguir y bueno en poco tiempo en poco tiempo Geoff Jones te cagó Watchmen y te cagó The Killing Joke así que evidentemente en cualquier momento se viene Alan Moore de a duda con una similita y lo castra en vivo al paso que vamos porque parece que la cosa es con las obras de Alan Moore así que por favor escóndale B for Vendetta que no la vas a ver porque si no que lo vas a te gerar al universo de ese sí 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 y anda sabe a qué costo dijeran las chicas que comparten ese meme ¿no? y a qué costo sí pero pues bueno será cuestión de esperar a ver qué es lo que nos depara por lo menos el mes de abril en cuanto a publicaciones de cómics ah y otra cosa que antes de que de comenzar a cerrar estamos un par de meses de que va a haber podcast pensé que iba a decir que va a haber podcast alusivo al mundial ¿no? ah también pero eso está noviembre diciembre pero bueno lo que iba a decir es la la aplicación esta de DC Universe comenzará a funcionar en Latinoamérica que es el segundo semestre de este año sí bueno vi que va a funcionar en México no sé para acá para Argentina pero por lo menos ahí sí yo me me comprometo a explorarlo ya tengo tendré que usar la tarjeta corporativa del blog de Batman para eso está aunque su dueño no lo sé aunque su dueño no lo sé igual creo que son peores las cosas en las que las usa él que las que lo usamos nosotros y eso que ni qué sí 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 muy cierto muy cierto y pues bueno es sí es sí alias Lichu sería Lichu de Sur & Up uff ok no esa no estoy ojo no estoy no estoy queriendo decir que Lichu saque ropa de la basura por las dudas no seas mal pensado con tu bad radia por eso te digo no seas mal pensado no me refería a eso lo hace pero no me refería a eso sí 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 y no quieres saber que lo que hace Lichu es reverso uy no 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 para nada te diría que no 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 querés no querés para nada saber qué es lo que hace el Reverse Lichu ¿algún comentario final Esi? para poder ir cerrando bueno solamente que si fuera como una especie de deseo que sé que no se va a cumplir de fin de año de Navidad porque yo no no acostumbro a hacer ese tipo de cosas es que me encantaría que el fandom del cine dejara de ser tan imbécil dejara de llorar por todo por absolutamente todo o sea que dejen que la gente que le gusta una película la disfrute hagan la mierda si no les gusta no cada una está en su derecho pero paren un poco che paren un poco este que después hay personas que terminan detestando películas no por culpa de la película sino por los fans de las películas sí dejen que la gente disfrute o no disfrute digo está bien que el que no le gusta todo pero hay ciertos llantos que ya muchos sentidos ni tienen así que esa sería mi recomendación para hoy por favor traten de romper menos las pelotas y pues sí sí muy cierto me uno a esa recomendación porque digo creo que ahorita ya vamos a hacer ya vamos a empezar el change.org sí vamos a recolectar firmes en breve con los tres las tres personas que escuchan este podcast digo yo iba a no tenía en mente alguna recomendación así muy puntual la verdad pero justamente rebotando un poquito durante la semana con varias personas que me tocó conocer creo que hacía una alusión a una a la pregunta esta de ¿cuál es el Batman? ¿cuál es el mejor Batman? y yo les contestaba algo que creo que compartí aquí también pues imagínate decirle cara a cara a tus hijos que quieres más a unos que a otros no puedes hacer eso o bueno sí puedes hacerlo pero no lo decías sí puede en realidad sí se puede pero no lo deberías de hacer si quieres llevarla que está en paz este creo que va por ahí también ese mensaje el mensaje de 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 ahora sí que vive y deja vivir o vive y deja morir lo que sea pero lo importante es que hay Batman y hay Batman para el rato y creo que sí obvio haber tenido un año muy bueno con tres Batmans en el cine no lo pudimos tener gracias a no sé quién pero disfrutémoslo y ya cuando se estrena bueno este año este año este año este año vamos a tener pero vamos a tener dos Batman porque recordemos que Keanu Reeves es Batman en Super Pets la película que nadie quería la película que nadie esperaba y no sé si nos preguntaremos si nada está haciendo como dirían los Simpsons pero recordemos DC le termina ganando la pulseada a Marvel con Keanu Reeves lo mete en una película antes en este caso lo mete a hacer la voz de Batman recordando que por ejemplo que tendrá el inculcrible de Kevin Hart como su ace pero bueno ni hablar como es sería Ace Fox en fin este bueno recordemos que también es otro reputado actor bueno no sé si es tan reputado Keanu Reeves como actor o sea digo lo bancamos a Keanu Reeves por sus películas pero como actor no es lo bueno que dicen que creo yo por lo menos en mi humilde opinión que también vamos a tener a Ethan Hawke dándole la voz a Batman en la de los bativehículos ah sí no y aparte también va a haber una pero no sé si es para este año eso no creo que es el siguiente es más aparte lanzamiento de varios podcasts de Batman tal cual digo que la verdad no estoy tan familiarizado con este medio para difundir a Batman aquí ya ha habido varios pero bueno ya será cuestión de esperar a ver cuál es cuál es el impacto que tiene y pues bueno Ezi nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo bueno recordándoles que nos pueden visitar en www el blog de batman punto com donde de vez en cuando aparecen reseñas creo que la última debe ser no sé la parte 2 de la corte de los búhos es la última reseña que hay en el blog pero bueno también nos pueden visitar en twitter en blog de batman en instagram también en instagram también que recordemos que fue un poco extraño porque nadie sabía que estábamos en instagram y nosotros no nadie bueno solamente el dicho que lo había creado o sea que mandan todos sus insultos hacia él y bueno si se sienten con generosidad pueden invitarnos un cafecito o un coffee que básicamente lo mismo pero para nosotros divisa estadounidense bueno la idea sería mejorar la calidad del podcast que sabemos que no tiene calidad pero creo que eso es lo que hace la calidad del podcast que no tenga calidad que parece que estamos en la choza de defensa civil con el alacrán y la foto de Eisenhower y que presentemos al profesor Lata y bueno y la batería y todo ese tipo de cosas y mucha y porque en definitiva esto es a pulmón y son varias horas hablando boludeces como Crusty ahí ¿no? sí es cierto es cierto así que bueno no y a la persona que llegó al final de este de este podcast muchas gracias y que Dios se apea desde su alma o en quien crea por el bien suyo espero que crea en alguien digo en alguien sobrenatural algo así que pueda no en la gente de verdad que esa te caga siempre si no miralo no vamos a decir el nombre que sigue debiendo pero bueno bueno mandarles un saludo por supuesto a Lichu a Mena a Patricio a Dano que que no están ahí pero bueno mandarles saludo lo mismo y bueno ya saben tenemos nuestras redes está ahí el hecho ese de que le podamos pegar el mangazo y un saludo a todas las personas bueno a las tres personas que nos escuchan que nos leen ya todas las nenas de Batis Radiolandi nos despedimos y pueden ya nos veremos en el mismo Batilugar en el mismo Baticanal tal vez en la misma Batiselda pero o en el mismo Batijuicio pero nos veremos así que bueno chau chau